Gente, vamos a ver la que se está liando en el Barça por la Superliga, la rajada de Koeman en rueda de prensa, la cumbre que hay con Laporta, el propio Koeman y los capitanes a raíz de esta nueva competición que se está derrumbando, las declaraciones de Piqué al respecto y una nueva noticia sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias en clave azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en el tema Messi, vamos a hablar cómo ha remetido duramente Koeman y es que Ronald Koeman compareció entre los medios de comunicación este miércoles y la prensa no dudó en aprovechar la ocasión para preguntarle por la Superliga Europea. El proyecto ha fracasado estrepitosamente, aunque de momento en el Barcelona nadie se ha pronunciado oficialmente. El técnico no quiso opinar demasiado, aunque reconoció que siempre querrá lo mejor para el Barça y dijo lo siguiente. He hablado con el presidente y me ha explicado la postura del club, ha habido tanta movida que lo mejor es no opinar, nadie sabe lo que puede pasar y hay que esperar. Yo quiero lo mejor para el club, no sé si le preguntaron a los jugadores, no me interesa, mañana jugamos un partido, comentó refiriéndose al encuentro de los culés contra el Getafe de este jueves en el Camp Nou. El técnico dejó claro que a pesar de que nadie del club ha salido a hablar sobre el tema, el portavoz del Barcelona sigue siendo Joan Laporta y es él quien tiene que opinar sobre la Superliga y agregó lo siguiente. Yo no soy el portavoz, es el presidente, mi trabajo es preparar el partido, hay tanta movida con este tema que hay que esperar como acaba el tema, no me sorprende, nosotros queremos lo mejor para el club. Si hay alguien que debe hablar de esto es claramente el presidente, insistió Koeman, el de Zandan repitió varias veces que no quería hablar más del torneo, aunque dejó caer que está en la línea de Gerard Piqué. El central se mostró contrario a la competición y a favor de los aficionados, algo con lo que su entrenador concuerda y dijo no quiero hablar de este tema, hay tanta movida que prefiero esperar. Yo personalmente estoy de acuerdo con el tuit de Piqué, también dejó claro que el lío con la Superliga no afectará a sus jugadores de cara al duelo contra Getafe y dijo lo siguiente, no estoy de acuerdo, los jugadores quieren ganar títulos, no tengo duda en mis jugadores, vamos a estar bien en el partido de mañana. Destacó, además para terminar el técnico neerlandés, cargó con dureza contra la UEFA y la Liga que se han proclamado sorprendentemente salvadores del fútbol, algo en lo que Ronald no está de acuerdo. Dijo lo siguiente, el número de partidos es increíble, han tenido que jugar muchas competiciones, todos están hablando de la Superliga, la Champions, pero la UEFA no está haciendo caso a los jugadores sobre el número de partidos, lo único que les importa es el dinero, en la Liga igual. Mañana jugamos a las 22 horas, hay que proteger a los jugadores, espetó aclarando que el fútbol debe mejorar muchas cosas y que las organizaciones deberían atender las peticiones de los profesionales del deporte. Por tanto chicos, atizó Koeman a la UEFA y la Liga, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos, a hablar de Leo Messi antes de entrar en la cumbre que ha habido en Can Barça, y es que en la mitad de la vorágine desatada por la Superliga, el Barça estaría cerca de conseguir al fin uno de sus grandes anhelos, la continuidad de Leo Messi en el equipo para las dos próximas temporadas, como acaban de desvelar este mismo miércoles desde el gráfico, y es que Joan Laporta tendría ya casi convencido al delantero para seguir en el equipo, sería por dos temporadas, ya que el delantero está considerando seriamente aceptar esa oferta hasta 2023, para después marcharse a la MLS donde el Inter de Miami de David Beckham podría cogerlo, siempre iba a priorizar el capitán el proyecto deportivo y el posible fichaje del delantero argentino de quien es gran amigo, el Kun Agüero, eso podría ayudar, además otros refuerzos para hacer más competitivo al equipo campeón de la Copa del Rey, además de la continuidad también de Ronald Koeman, comienza por tanto a gestarse esa continuidad del atacante, de la que se venía hablando desde hace tiempo, y es que el goleador parece ahora más dispuesto que nunca a estirar su estancia en el combinado azulgrana, al menos por otros dos ejercicios, y es que aquí podéis ver el tweet del gráfico en el que dice Messi seguiría en Barcelona, firmaría la renovación por dos temporadas más, la llegada de Sergio Agüero está al caer, refuerzos en todas las líneas, el proyecto que seduce al capitán, el derrumbe de la Superliga Europea, por tanto chicos, este es el nuevo anuncio sobre el futuro de Messi, vamos ahora antes de entrar en la última de Gerard Piqué, a ver cómo ha ido la cumbre en Can Barça por la Superliga, y es que la Superliga Europea ha sido sin duda el tema, que ha absorbido toda la información en el mundo del fútbol, desde que el domingo por la noche se anunciara su creación, sin embargo, en solo dos días, este nuevo proyecto ha pasado de estar naciendo a prácticamente morir, este martes, 6 de los 12 equipos fundadores, el Big Six, inglés al completo, decidió abandonar el torneo por la presión de la UEFA, la FIFA y sus propios aficionados, si el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United y el Arsenal, esta competición queda tocada de muerte, y es que Joan Laporta ha sido la cara visible del sí, de los culés a la Superliga, y por ello ha querido dar explicaciones a sus jugadores y su entrenador, el presidente ha estado este miércoles por la mañana, en la ciudad esportiva de Saint-Jean-des-Pix, para hablar con Ronald Koeman y con los cuatro capitanes de la plantilla, sobre esta Superliga, el abogado y empresario, creía necesario explicar con detalle la situación, en la que se encuentra todo para el Barcelona, con el fin de que no hubiese dudas acerca de todo esto, el máximo mandatario barcelonista, se ha reunido con su técnico, con Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergio Roberto, Laporta les contó a todos la verdadera postura del Barça en este campeonato, y como está todo en este momento, tras el adiós de los seis equipos ingleses, el presidente respondió a todas las dudas e intentó que todos mantuvieran la tranquilidad, hay que recordar que Piqué se pronunció este martes por la noche en contra de la Superliga, con un mensaje en su cuenta de Twitter, puede que el central también le haya dejado clara su postura al presidente, en esa reunión de urgencia, por tanto Laporta que ha aclarado todas las dudas, tanto a Ronald Koeman como a los capitanes, vamos a hablar precisamente de uno de ellos, de Gerard Piqué, que después de liarla en Twitter con el chiringuito de los jugones, ha vuelto a decir la suya, Piqué se ha presentado como un firme opositor a la creación de la Superliga Europea, que ha supuesto un auténtico terremoto para el deporte rey a nivel internacional, tras sus palabras en Twitter, el culé apareció de nuevo y dijo lo siguiente, no es positiva a largo plazo para el mundo del fútbol, queremos esto, queremos los Sevilla, Valencia, Everton, Leicester y Nápoles que desaparezcan, porque esos clubes tenderían a valer cero, explicó el central del Barça, en un adelanto de la entrevista protagonizada en Universo Valdano, de vamos, es bastante claro Piqué, que piensa que los clubes medianos y pequeños caerán de forma fulminante, a la par que las competiciones domésticas, dijo lo siguiente, el fútbol es de los aficionados, lo escribió también este martes en las redes sociales, y en este pequeño extracto de la entrevista, que fue grabada antes del escándalo por la Superliga, y la salida continuada de los clubes fundadores, tuvo palabras de elogio para el nuevo presidente azulgrana, para Joan Laporta, dijo lo siguiente, como presidente del Barça, está en una situación que ha heredado el club, en unas circunstancias económicas muy negativas, va a tomar la mejor decisión posible para el Barça, señaló Piqué, a la espera de saber si el club continúa ligado a la nueva competición, por tanto Piqué, que ha sido muy claro, está en contra de la postura del Barcelona, aunque defiende a Laporta también al respecto, y es que hablando respecto al tema de la Superliga, hemos dejado una encuesta en el apartado comunidad del canal, donde podéis dejarnos vuestra opinión al respecto, de si estáis a favor o no de esta competición, que parece que finalmente no va a nacer, por lo menos ahora mismo, vamos a ver si más adelante, Florentino y compañía intentan de nuevo tirar adelante esta nueva competición, pero como decimos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!